Arturo es un suscriptor de seguros que trabaja en una compañía que opera en Latinoamérica. Arturo sabe que muchos de sus clientes potenciales en Marín prefieren acudir a empresas americanas o europeas porque pocos suscriptores conocen las particularidades del negocio. Por eso sueña con certificarse como suscriptor de seguro marítimo y posicionarse como el mejor suscriptor de la región. Después de buscar y buscar, Arturo se dio cuenta que su sueño era imposible. No encontraba nada, a menos de que hablara inglés. Decidió entonces empezar a estudiar este idioma. Cuando adquirió el nivel deseado, pagó una suma muy alta de dinero para certificarse, pero los contenidos estaban diseñados para realidades de otros mercados y no eran 100% aplicables a las realidades locales. Frustrado, regresó a su oficina con la certeza de que para él era imposible certificarse como suscriptor marítimo. Soñaba con una plataforma online con contenidos y calidad iguales o mejores a las plataformas inglesas y estadounidenses, pero en español. Además soñaba encontrar contenidos adaptados a las necesidades de mercados locales y de la región, así como de tener la posibilidad de interactuar con tutores de toda América Latina, cuya experiencia en el ramo aportasen a su aprendizaje y crecimiento profesional. Pues Arturo, te cuento que esto ahora es posible. Alzoom ha diseñado una plataforma de aprendizaje para seguros marítimos que tiene los mismos estándares de calidad de los colegios de suscriptores de Londres y Estados Unidos. Está en español y tiene contenidos ajustados a las realidades del mercado latinoamericano. Además, tendrás la posibilidad de tener asesorías personalizadas con nuestro equipo de tutores, intercambio de información y buenas prácticas, acceso a nuestra biblioteca y a nuestras conferencias técnicas virtuales. Lo mejor, serás un suscriptor certificado, reconocido por todas las grandes marcas que hacen parte de Alzoom. ¿Qué esperas para inscribirte? Hazlo ahora en www.alzoom.co.com e-learning